Esto es para el salón. De mis ojos se hirvieron lágrimas, las que yo guardaba para ti. Todo el mundo se volvió a mirar, las lágrimas que yo guardaba para ti. Ay, 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 ¿cómo me duele? ¿Cómo me duele? Se convirtieron en una cascada, que corre por el pueblo y se esconde. Y ahora todos vengan de ahí. Lágrimas que yo guardaba para ti. Ay, 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 ¿cómo me duele? Ay, 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 ¿cómo me duele? Y cómo me duele la habitación, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!